Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cuáles son los preparativos que se va a hacer el protocolo después de que esté aquí este moderno transporte? Bueno, lo primero es que la llegada del primer tren marca un hito en el componente electromecánico. Inicia la fase electromecánica del proyecto, donde se hace el izaje a partir del lunes del tren a la vía de hormigón. Ha sido concluida en cuanto a sus instalaciones desde la estación 1 hasta la estación 3. Ya los que están en fase de monolitización, entonces el tren sube a la vía y comenzamos con la instalación del Power Rail, que es la electrificación de la vía. Hemos completado todas las actividades, vamos a decir, de obra civil que son críticas para el proyecto, para hacer lo que se llama la fase 0, que es rodar el tren en los primeros kilómetros para poder ver todo lo que es pruebas, rectificaciones de vía, interfaces con las estaciones. Esto es un proceso que tarda desde que iniciamos en abril, iniciaremos en abril a robar la fase 0 y tarda aproximadamente un año. O sea que para abrir el primer tren del monoriel desde el punto de vista comercial, que sería desde la estación 1 hasta la terminal central, donde conectará con el teleférico de Santiago, que estaría listo para el mes de marzo. ¿Cuántos kilómetros están listos para la prueba de los labores? Los primeros 3 a 4 kilómetros, son lo que le llamamos fase 0, que es la fase de prueba, que inicia el componente electromecánico. Esto no es operación, operación es en el año que viene, después del primer trimestre del 2025, es donde estaríamos dando el servicio comercial a los usuarios de Santiago. El teleférico sí abre operaciones en marzo a los usuarios, pero es el inicio de la fase electromecánica, que es donde instalamos electricidad, señalización ferroviaria, electricidad y demás. Y hemos tenido el apoyo para traslado de este tren del norte, de toda la parte también de seguridad del CESMED, la Fuerza Armada, Policía Nacional, INTRAN, Portuaria, RD Vial, un trabajo coordinado con todas las instituciones, a quienes agradecemos porque hoy pudimos hacer este transporte sin muchos traumas, sin ningún inconveniente, y de una manera efectiva y segura, que es lo que importa en todo este proceso. Vamos a escuchar al director de Desnortes para que nos cueste el protocolo, el traslado desde Boca Chica, hasta el pasandero de los caballeros. Bueno, fue todo muy bien coordinado, como lo acaba de decir el ingeniero Yael, con los organismos de seguridad del Estado, los técnicos nuestros, y gracias a Dios hoy estamos recibiendo los primeros jabones de este monorriego. El del norte está listo, preparado, para junto con la gente del FITRAN, brindarle la energía necesaria para que este transporte moderno y transporte masivo siga apuntalando a la ciudad de Santiago. ¿Vimos la alegría de los santiagueros cuando llegaban aquí, cuando los vagones llegaban? Bueno, es que un hecho sin precedentes, y hoy nosotros estamos siendo testigos de sección, de una obra de transporte masivo, de punta, de una obra que le devuelve a Santiago el orgullo, que pone a Santiago como lo que es la capital de 14 provincias del Cibao. Todo esto hace que la inversión extranjera, que la inversión inmobiliaria de Santiago, se siga desarrollando como lo ha tenido en los últimos tres años. Gracias. Aproximada de 560 pasajeros, entre pasajeros sentados y parados, va a ser un tren que cuenta con todas las normativas de seguridad que exige un sistema de este tipo, de tecnología de seguridad sin 4, CBTC y grado de automatización GOA4, lo cual lo hace muy seguro, muy seguro. Cuenta con aire acondicionado, se va a integrar a estaciones que son bastante famigas y bastante eficientes a nivel de consumo de energía y, bueno, el tren va a operar a una velocidad de 80 km hora por operación comercial. Usted me cuenta que va a tomar un conductor, ¿cuántas personas van a estar en el paquete de control? No, el tren se opera completamente desde un centro de control, que va a estar ubicado en la terminal central, en la operación nueva, y desde ahí un operador puede operar completamente todo el sitio. Lo cual optimiza también el recurso humano que se va a invertir y es eficientísimo. O sea, podemos obtener una economía de ahorro bastante grande al operar el sitio. ¿Cuántos pasajeros va a transportar por hora? El sistema está proyectado en su primera etapa para operar en toda la línea hasta 10.000 pasajeros por hora por sentido. Y en una segunda fase, cuando ya el sistema crezca y crezca toda la integración, 20.000 pasajeros por hora por sentido. Estos son los primeros vagones. ¿Cuántos vagones faltan? Una primera flota de 15, con posibilidad de crecer a la flota final, según los escenarios de crecimiento de la zona. Gracias.